Oye, Félix, ve acá. Félix, el gato, el único, único gato. ¿Qué pasó, Félix? Oye, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Estás encubierto? Sí, ese es el nuevo flow de el Big Joel. Oh, ok. ¿Para que no te reconozcan? Sí. ¿Sí? Ok, claro, claro. Ese es mi nuevo flow, tú sabes. Claro, claro, Big Joel. ¿Y cómo va la carrera? Muy bien, ya mejorando el jingle. ¡Ah, qué bueno! De verdad, has hecho algunos arreglos. Sí. Qué bien. Tu productor se fue de vacaciones, pero seguimos. Chocola Production está de vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, pero de todas maneras la carrera de él continúa, ¿no es así, Big Joel? Claro. Sí, exactamente. Ah, pero cambiaste productor, me dijeron. Ahora es el seguridad de nosotros, Alan. Puede ser. Puede ser. Mira, mira, qué rico. Mira, qué carroso. Mira, una foto. Son como los ángeles del Big Joel. Pero con actitud. Uy, mira esto. Con actitud. Mira, por Dios. Son los ángeles. Esa es la portada del CD, Big Joel. Sí. Uy, muy bien, pero cada chica te va acostada, un billetito. Oye, Big Joel. Bueno, cántame un pedacito del jingle para ver. Ponme una cara para ver si tú puedes hacer esto. Eso, eso. Tiene estilo, me gusta. Chicas, pongas al lado. Vamos a quedarle ahí. Te voy a dar motivación. Me tienes que cambiar de pose tres veces. Pero poses de guerra. Esto es una sesión de fotos. Y tiempo. Una. Cambio. Ajá. Derecha, izquierda y en el medio. No, no, no está funcionando. No, me parece que... Esto no puede ser de qué. Big Joel, necesita energía. Estilo. Estilo. Vendete a las chicas. Está en Televisión Nacional. Está viendo a todo el mundo de aquí. Ya pasó a Canoa. Ok. Filo. Filo. Eso. Ahí va. Toma. Al piso. Al piso. Al piso. Al piso. Al piso. ¿Y el estilo qué? ¿Lo viste? Ya. Big Joel. Ok. Big Joel. Pongámonos serio. Vamos a jugar a Big Joel. Vamos a jugar, pues. Venga para acá. Vamos a ver si Big Joel se lleva el Blu-ray que tenemos como premio. Big Joel, ¿estás preparado para jugar? Pero antes de eso, te cuento, Ludwig. Claro. Caja de ahorros. El banco de la familia panameña presenta el juego de los cubos. ¿De los cubos? Sí, la dinámica de este juego es armar en 10 segundos una torre de cubos en el centro de la mesa, utilizando una sola mano y dejando el cubo rojo en la cima de la torre. Ok, ok, perfecto. Sí, ganase yo un Blu-ray. Un Blu-ray, Big Joel, para ti, para tu casa, para tus producciones. Correcto. ¿Te parece? Exactamente. Con una sola mano, Big Joel, pon la otra atrás. ¿Tú eres zurdo? Ya, no la agarres, yo te aviso. No agarre todavía. Ahora, tienes que hacerlo aquí, mira. ¿Ya viste? Vela, Big Joel. Y... ¡Tiempo! Eso. Vas bien. ¡Yo, rápido! ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Espérate. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Pero, para, para todo. No, 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 no. ¿Tú puedes ver bien con los lentes? Mejor. Yo creo que no, ajá. No, yo creo que era eso. Ok, la columna, a ver, ¿cómo te explico? Es hacia arriba. Hacia arriba. Ajá. Ajá. Porque es que la estaba haciendo hacia acá abajo. Sí, no, no, así no es. No, y iba muy... Es que no me explicaron el juego. No, no. Ah, no te lo he explicado. No, el video que salió era de adorno. ¿Cómo no te explicaron? No, no me explicaron el juego. ¿Pero no viste el video? Acabamos de hacer un video. No lo vi. ¿Qué te vas haciendo? No lo he visto, no lo he visto. ¿Viste? Ese es el problema de tu vida. Y tampoco me escuchó Ludwig. No te pones atención. No, no me presto atención, él es así. ¿Qué pasa? ¿Viste por qué tu carrera no ha progresado, Vic Joel? Ahí está la situación. Tienes que poner más atención. Ya. ¿Estás bien? Ya vi. Vives en tu mundo. Escuchas al resto de las personas, Vic Joel. Pero modelo, me pone nervioso eso. Dale, Vic Joel. A mi señal, aquí lo haces en el medio. Esta de última. Y el rojo es el último. Y tiempo. Eso, vamos, vamos. Vamos, vas bien, con una mano. Veas bien, Vic Joel. Lo va a lograr. Sigue, sigue. No, pero ¿qué está haciendo? Ay, no, Vic Joel. Ay, pero ¿qué ha hecho aquí? Manda un saludo a alguien, algo rápido, güey. Por lo menos. Un saludo a todas las chicas de aquí de TVN. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Vic Joel. Venga para acá. Oye, Ludwig. ¿Qué pasó? Tenemos saluditos para Mamito y la abuela Doris hasta Chitré, que no se pierden el programa de su nieto Fernando. ¿Para quién? ¿Para Mamito? Mamito y la abuela Doris. ¿Qué es? ¿Por qué es su nombre? Sí, los abuelitos de Fernando. Ah, ¿cómo estás, Ana? Bien, bien. ¿De dónde vienes tú? De Betania. Ella es Ana Victoria. Oye, ¿tú tienes Facebook? Sí. Vamos a revisar de inmediatamente. A ver. Ese es Facebook. Uy, uy, qué linda. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde? Santiago. ¿Santiago en qué lado? San Francisco. ¿San Francisco de la Montaña? Sí. Oye, un beso a toda la gente. Oye. Tú eres modelo. Ay, qué hermosura. Pero pareces modelo. Pero puede serlo. Es como la panamísima Reina Negra. Sí, aquí para reina. ¿Verdad que sí? Sí, me parece. ¿Cuántos años tienes tú? 16. Oye, se fue. Todavía está chiquita. Venga para acá. A jugar entonces de inmediato. ¿Qué se va a ganar, Natalia? Recuérdale. Se va a llevar un Blu-ray. Blu-ray. Esto lo tienes que hacer en el medio. ¿Ok? Una sola mano. Y tiempo. A ver. Eso, eso, eso. Una sola mano. Vas bien, vas bien. Apúrate. Vamos. Tienes tiempo todavía. Cuatro segundos. Tienes tiempo todavía. No te preocupes. Dos segundos. Te quedan. Se cayó la torre. No puedo creerlo. Tres oportunidades. Dale, para la próxima. Hola. Está asustada. Sonia Madrid hasta Panamaviejo. Un abrazo para ti, Sonia. ¿Cómo estás, Sionamélida? Bien. Oye, yo no la había visto por acá. Primera vez. Es su primera vez. Sí. Esto es fácil y sencillo. Pero ya usted sabe, la primera vez es flojito y cooperando. ¿Está bien? Venga para acá. Señora Mélida. No le dé miedo. No le dé pena. Ajá. Está fría la señora Mélida. No, no se pongan nerviosos. Vamos a hablar de otra cosa primero mejor. Manda un saludo. Un saludo para mi hijo Bolívar allá en Tanara. ¿Tanara de Chepo? ¿Y usted vive allá también? Sí. ¡Eso! Qué rico. ¿Dónde vio los desfiles usted? En mi trabajo. ¿En su trabajo? ¿O estaba trabajando en los desfiles? ¿Dónde trabaja usted? En el hotel. ¿En la lotería? En un hotel. Ah, en un hotel. ¿Le tocó trabajar? Bueno, a todos nos toca trabajar a veces. Turismo. Estábamos nosotros también trabajando aquí, ¿verdad Natalia? Así mismo es. Cuando toca, toca. Ya vendrán sus días libres, pues. ¿Lista para jugar, señora mía? Sí. Una manito atrás. ¿La otra? Señora tuya no. No, no, está bien. Oiga, ¿prestá hoy, pues? Está bien. Por hoy. Dele con una manito entonces. Y tiempo. Eso. Dele rápido. Va bien. Va rápido. Ocho, siete segundos le quedan. Seis segundos le quedan. Vamos. Vamos, tiene tiempo, tiene tiempo. Cuatro, tres. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiquete! Y lo empujó. Oiga, se arrebató. Feliz cumpleaños, Nina. Hasta Bocas del Toro. De parte de su hermano, Iván. Nina, feliz cumpleaños. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Preparado, compadre? Dele, pues aquí no hay más nada que decir. Tiempo. A ver. Dele. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Mañana y voló perro, Natalia. Oye, lo va a lo ganar. Apúrate. Dos segundos. Te queda un segundo. Está, está puesto. Está armado. ¿Verdad que sí? Vamos a ver la repetición. A ver. O sea, ¿lo hizo? Parece que sí. Se fue la señora Melida y no lo... No puedo creerlo. Mira, lo está armado. Dale, dale. Quiero ver si lo hizo a tiempo. Tres segundos. Dos segundos. Tenía paciencia. Un segundo. Se lo lleva. Se lo lleva a su plurrey a casa. ¿Hasta dónde se va ese premio? Mando un saludo para las compras, pues. Tú estás feliz, triste, estás bravo, ¿qué? Mando un saludo. Saludo a mi mamá y a otra gente del norte. ¿Del norte? ¿Del norte de dónde? Del norte. Del norte. Del norte. Eso es allá en el norte. No sé, le está mandando saludos a la princesa Elsa allá en Frozen. ¿Quién es la gente? ¿Dónde es el norte? Las cumbres. Ok, al norte de las cumbres. Saludos para todos ellos. Chotin, compadre. Gracias por venir. Vaya a buscar su plurrey. Siguiente participante está con nosotros ya. Aquí está Milagros. ¿De dónde vienes, Milagros? De las Garzas. Mando un saludo para las Garzas. Un saludo para las Garzas. Oye, ¿dónde viste los desfiles hoy? La 24. La 24 de diciembre. ¿Qué tal? Bonito eso por allá. ¿Fuiste con la familia? ¿Fuiste sola? Con mis hermanas. ¿Con tus hermanas desfilaron? Sí. ¿Qué eran batuteras? Platillo. ¡Eso! ¿Y tú desfilaste alguna vez cuando estaba joven? Bueno, más joven. Cuando estaba en secto. ¿Eso qué eras? Batallón. Batallón. ¿Viste? Me gusta eso. Yo también desfilé. Yo era... Tocaba en la banda. ¿Qué tocabas? Minnodo. Ah, ¿sí quieras? ¿Clarinete? Ah, sí. ¿Tú ni sabes qué es eso, friend? Yo sí sé que es un clarinete. ¿Verdad? ¿Tú sí sabes qué es? Mentira, ni sabes. ¿No es Clarín? Ok. El hermano de Clarín. Milagros. Esto es fácil y es sencillo. Una mano atrás. Otra mano. ¿Tú estás brava? Y está enojada. No sé. Está concentrada. Dale, pues. Una adelante y aquí en el centro. ¡Tiempo! Eso. Va bien, va bien, va bien, va bien. Concéntrate. Vamos. Siete segundos te quedan. Eso es. Cinco segundos. Vamos. No te preocupes. Cuatro segundos. Ahora sí, aprieta. ¡Todo rápido! ¡Un segundo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Saben por qué pasó eso? Porque se tomó el tiempo de ponerse a acomodar. Vamos a ver la repetición. No puedes ponerte a acomodar a la mitad. Oye, iba a la mitad, ya le faltaban dos y se puso a acomodarlas. Iba bien. Iba súper bien. Mira. No, aquí no me gusta como acá quedando. No puede ser. Y estaba tambaleándose la torre. No puede ser que te pongas a desfile. Venga para acá, siguiente participante. Compadre, esto es una sola oportunidad. Ya, Ercilio. Y al grano, compadre, ¿ok? Trata de ir colocándolas de manera más uniforme, ¿ok? ¡Tiempo! Ahí va. Eso, Ercilio. Vamos. Ahí está. Muy bien colocada. Dale rápido. Cinco segundos te quedan en este momento. Cuatro segundos. Vamos, Ercilio. ¡Tú un segundo! ¡Ah! No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Qué fue eso? Venga para acá. Oye, Jordi, no se rinde. No, Jordi siempre viene. Oye, concéntrate, ¿cómo estás? ¿Desfilaste? No, desfilaste, ¿no te gusta eso? Pero fuiste a ver desfiles, por lo menos. ¿A dónde los viste? ¿Se te olvidó? ¿Cómo se llama el lugar? Mañanita, Porsche Libre. Metromall. ¿En Metromall? ¿En Cinta Cotera, digo? ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo? En la Cinta. ¿Cómo te equivocas entre el Metromall y la Cinta? Fui a ver los desfiles en Metromall. No, no, en la Cinta. También lejos uno del otro. ¿A cuál de los dos fuiste, pues? A la Cinta. Eso, claro. Si en Metromall, ¿cómo? Venga para acá, entonces. Concentrado. Una mano atrás, la otra adelante. Y tienes que hacernos aquí en el centro. ¿Preparado, compadre? Tipo. Eso. Vas bien. Vas bien. Vas bien, pelado. Muy bien. Concéntrate. Seis segundos te quedan. Ahora sí, ventele a rapidez. Tres segundos te quedan. Lo hizo perfecto. ¡Se lo ganó! ¡Muy bien! ¡Se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó, se lo ganó! ¿Hasta dónde se va ese premio? Hasta a Kumen. Manda un saludo a tu gente. A mi abuela, a mi abuela de Chiriquí, a mi tía y a mi amigo también. ¿A dónde? En Tokumen. En Tokumen. A mi papá también. ¿Cómo se llama tu papá? Rubén. ¡Eso! ¡Felicidades entonces!